¿Qué pasa chavales? Aquí Nafes en un nuevo vídeo para el canal. ¿Qué traemos hoy? Pues un poquito más de Black Desert Mobile. Pero hoy no vamos a hablar ni de la cuenta principal, ni de la secundaria, ni de la tercera, ni vamos a hablar de subidas de CP, ni vamos a hablar de guías para saberlo todo. No, no vamos a hablar de nada de eso. Hoy os quiero hablar de Black Desert Mobile en general, de lo que tenemos a día de hoy, es decir, a finales de 2022, y ver un poco todo el contenido que tenemos en el juego. Antes, vamos con la intro y a disfrutar de Black Desert Mobile. Bueno, como os decía antes de la intro, quiero hablaros de qué tiene el juego, es decir, de todo esto que tenemos aquí y de todo esto que tenemos aquí. En una palabra, contenido. Para empezar, es un juego, o mejor dicho, para empezar, quiero hacer un vídeo que sea en plan, pues una pequeña charla, una pequeña divulgación de contenido y no sé lo que se me va a extender realmente. Entonces, como decía, para empezar, es un juego que tiene sus limitaciones, es un juego de móvil, lo primero de todo, no es un juego que va a tener el contenido de un MMORPG de ordenador, tipo Guild Wars, tipo World of Warcraft, tipo Black Desert Online, tipo, no sé, cualquiera de los que se os pueda venir a la mente. Vamos a empezar que tenemos un juego con limitaciones por ser un juego de móvil, pero a la vez es un juego que para ser de móvil tiene muchísimo contenido. Todo el mundo está obcecado con subir este maldito número de aquí, esto que veis aquí de 37963, todo el mundo está obsesionado con subir ese número y llegar lo más alto posible y, por qué no, ser el que está aquí arriba, que por cierto, ya va a ser los 50K, ¿vale? El número uno de lo que sería la zona de Europa, ¿vale? Teniendo en cuenta eso, el juego tiene muchísimas más cosas. Es decir, vamos a empezar. Tenemos el tema del desierto, ¿vale? Todo el desierto da un contenido enorme para nuevos jugadores. Evidentemente, este vídeo no es para gente que lleve jugando al juego desde el minuto uno, es para gente que se esté iniciando al juego o para gente que diga, oye, Nafes, ¿qué tiene el juego realmente? ¿Qué contenido podemos encontrar en Black Desert Mobile? Pues por eso quiero haceros un pequeño vídeo para que veáis un poco todo lo que tiene. Entonces, como digo, tenemos el tema del desierto, conocimiento, templos mensuales, aquí los templos que van apareciendo poco a poco. Como veis, yo ahora no tengo ningún templo hecho, pero son 27 templos en total. Entonces, aquí hay mucho farmeo y la zona del desierto, como sabéis o si no lo sabéis, la zona del desierto es semi-automática. Es decir, vosotros os movéis por el desierto en manual, no hay nada que se pueda mover en automático y cuando vais a luchar, es decir, cuando encontráis zonas de mobs, sí que ahí podéis ponerlo en modo automático. Lo demás, el tema de excavar, el tema de entrar a los templos, incluso hay templos que se hacen en manual, como sabéis. Entonces, todo el tema del contenido del desierto es un contenido enorme que mensualmente se renueva y que mensualmente saca el... Me estaba así contando aquí su vida. Y que realmente mensualmente podéis sacar nuevo contenido y que mensualmente podéis farmear todo lo que veis aquí abajo. Entonces, es un sitio de farmeo bueno y es un sitio que tenéis de contenido que cuando los desbloqueáis se abre un mundo entero y una cantidad de contenido que abruma. El desierto realmente puede llegar a abrumar porque cada mes hay que hacer el tema de los santuarios y que son bastante importantes por la cantidad de recompensas que da, sobre todo en cuentas de early y mid-game. Ya cuentas de end-game, yo por ejemplo hace como 3 meses o 4 meses que no voy al desierto. Ya no me motiva, lo he hecho tanto tiempo que ahora mismo no me motiva. Pero es un contenido en potencia que tiene el juego y un contenido muy grande que si nos vamos a su hermano mayor de ordenador, Plan de Ser Online, es un contenido inmenso. La zona del desierto es una barbaridad la de cosas que se pueden hacer ahí. ¿Qué más tenemos? Para gente nueva, vuelvo a decir lo mismo, gente nueva, tenemos el tema del océano. El tema del océano, a ver si consigo poner el mapa porque hace tanto que no voy que no me acuerdo. Vamos a poner el mapa del océano para que veáis todo lo que hay en el océano. Todo esto serían los mares que se van desbloqueando conforme vais subiendo. Vamos a hacerlo más pequeño. Aquí los tenéis, ¿vale? Estas serían las zonas del océano que como veis es bastante grande. ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí aparte de conocimiento, farmear materiales también, es un contenido que es totalmente independiente del juego. Es decir, podéis jugarlo o no jugarlo que el contenido del océano no sube la famosa cifra que tenemos aquí. O sea, esta cifra no sube el hacer el océano. Tú puedes tener el barco como yo lo tengo, que lo tengo a nivel 60, que nivel 60 es el mínimo para poder completar toda la zona del océano, ¿vale? Y poder llegar hasta el final. Pero el nivel máximo del barco, si no lo han subido, creo que es nivel 100. No me motiva en absoluto moverme en el océano porque además llevas un barquito, o sea, navegas con un barquito, no hay ningún personaje, no hay nada. Es un barquito que lo mueves por el océano y vas haciendo cosas. Entonces atacas a mobs con el tema de los cañones, que te pones a pescar con el propio barco y ese tipo de cosas. No hay otro contenido en el océano. Eso sí, hay mucha gente que sé que el tema del océano le gusta muchísimo y que lo disfruta una barbaridad. Entonces, hay ya cada uno para gustos colores. Yo en su momento lo estuve jugando muchísimo. Ya os digo, el tema del océano, desbloquearlo todo, cuesta trabajo. Llevar el barco a nivel 60, cuesta trabajo. Y conseguir todo lo que te piden en el océano, cuesta trabajo conseguirlo. Entonces, un contenido muy importante para nuevos jugadores. Como veis, aquí yo tengo conocimiento 74 de 82, ¿vale? Y diario del océano 106 de 111. Prácticamente lo tengo acabado. Y como veis, la carta náutica, aquí tenéis los mares primeros que salen. Luego, cuando desbloqueáis la siguiente, el nivel 3 de la fragata, el nivel 4. Y cuando ya pasáis al nivel 5. Ya digo, hay gente que está muy enviciada con el tema del océano. Igual que pasa con su hermano mayor en Black Desert Online. El tema del océano tiene un contenido brutal. De hecho, los mayores trueques o una forma de ganar plata en Black Desert Online es con trueques y comercio en el océano. Esto de momento no está implementado en Black Desert Mobile. Pero que sepáis que en el océano tenéis un contenido enorme para estar jugando y perder horas y horas. Otro contenido grande, grande que hay. Que esto se va haciendo poco a poco y sin prisa. Es el tema de la historia. Es decir, vamos a ver si puedo entrar yo a la parte. Pues no, aquí ya no me dejan entrar la historia. Vamos a ver. Perdonad, está aquí, en el diario. Todo esto es la historia de Black Desert Online. Pero comprimida, reducida a Black Desert Mobile. Como veis, yo tengo hasta Cama Silvia. Capítulo 4 completado al 100%. Por eso no me salía aquí, en el lateral. No me sale lista de misiones. La siguiente misión del modo historia. Y lo que ya llega un momento que tenemos son las historias secundarias. En este caso, Driegan sería esta zona de aquí. Yo voy por esta parte de aquí. Que los calc estos que hay que matar 700 de momento. No tengo CP suficiente para matarlos. Y sería un poco terminar la historia. Para poder llegar a la última zona. Que sería esta, Driegan. Esto en Black Desert Online. Es una ciudad muy bonita. Que aquí, ahora, está de aquí. Creo que está más por aquí. Que aún faltan partes. Creo que alguna parte más de Driegan falta. Pero que sepáis que el modo historia. Pues ya veis como es el mapa de grande. Y que son zonas que poco a poco, conforme se van haciendo el modo historia, se van desbloqueando. Y que es importantísimo hacer el modo historia. Porque como sabéis, el modo historia desbloquea todo esto de aquí. Esto no se desbloquea ni subiendo CP, ni subiendo el nivel de personaje. Esto se desbloquea haciendo modo historia. Todo, absolutamente todo es modo historia o misiones. Perdón, historia secundaria que es la que tenemos aquí. Por ejemplo, la piedra, perdón, esto de aquí es para hacer los accesorios caóticos, si no me equivoco. Luego tenemos por aquí, esto es para la piedra armoniosa, la piedra caótica. Es decir, cierto contenido, igual que el tema del hada. Cierto contenido se hace desbloqueando o haciendo el tema de historias secundarias. Perdonad, los accesorios caóticos eran esto de aquí. Esto que tenemos aquí, esto es para poder armonioso despierto. Y luego para hacer la piedra armoniosa, vale. Como os decía, importantísimo hacer todo el modo historia. Y esto sería para seguir desbloqueando partes del juego. Aparte de eso, historias secundarias, atuendos. Esto simplemente sería el atuendo de Calcio, que es un traje. Que es simplemente una parte del lifestyle que tiene el juego muy importante. Al igual que este, el atuendo del atardecer de Serendia. Lo mismo, son historias secundarias que vamos completando, que vamos haciendo, fijados, historias del desierto. A mí me faltan dos, perdón, tres de ellas por completar. La historia de Hadun y toda la historia del océano. Entonces, contenido. Creo que cuando empezáis, estos tres pilares fundamentales. Historia principal y secundarias. Océano y desierto son tres pilares fundamentales que tiene el juego. Que para jugadores nuevos, tenéis muchísimo contenido. O sea, hay mucha gente que le encanta el desierto y está farmeando constantemente en el desierto. Siempre y cuando tengamos agua potabilizada. El tema del océano. Ahí, mientras tengamos balas de cañón, podemos estar también jugando todo el tiempo que queramos. Y si no, podemos entrar simplemente a pescar. Luego tenemos el modo historia, que llega un momento que se nos para por el CP. Ahí sí que es importante ir subiendo CP para poder seguir avanzando en el modo historia. Y luego, aparte de todo esto, tenemos el punto de el campo. El campo y el comercio. Esto sería otra parte del juego totalmente independiente. En el caso del campo, no tanto. Porque sí que es cierto que para hacer según qué cosas o para poder avanzar más rápido. El campo hay que tenerlo lo más alto posible en cuanto a nivel. Entonces, el campo es algo que se va subiendo poco a poco. Que te van pidiendo, hay historias que te van pidiendo que lo vayas subiendo. Dentro del propio modo historia, para que te vayas habituando a jugar en el campo. Uy, tengo aquí a Tal y vamos a hacer la misión de octubre. Que esta me viene muy bien. Vamos a dar los cinco caramelos, cinco pases. Entonces, como decía, el tema del campo, súper importante para ir desbloqueando cierto contenido para poder avanzar. Por ejemplo, el tema de despertar equipo. El tema de, esto que tenemos aquí, este edificio, de despertar equipo. Para poder sacar y poder hacer, como tengo por ejemplo esta armadura, para poder despertarla hay que ir haciendo misiones. Que esto es parte de las misiones secundarias. Entonces, importante este edificio. Si no desbloqueamos el campo y lo vamos subiendo a este edificio, no lo podemos llegar a tener. Pues como este, por ejemplo, importante, el almacén de alimentos. Para poder tener más alimentos, poder tener más trabajadores y poderlos enviar a hacer más cosas. El tema del caballo. Como digo, el establo importantísimo. Para poder tener caballos generación 7, generación 8. O ya, por último, el nuevo caballo que sería el caballo de ensueño. Todo esto ¿para qué? Para poder coger e irnos a la oficina de comercio e irnos con el carromato de nivel máximo o de nivel mínimo. Lo que sea, irnos a comercio. El comercio global es una parte del juego que a la gente puede odiar o le puede encantar. O sea, hay gente que se dedica a hacer comercio global diariamente y le encanta tener el nivel subido a nivel 100. Yo lo tengo a nivel 70. Hace mucho que yo no subo el comercio. Pero luego hay otra parte que cuando tienes todo esto desbloqueado y cuando llegas a según qué nivel, te puedes venir aquí. Y como yo estoy haciendo comercio global, pero en AFK, ¿para qué? Para conseguir materiales. Pero en concreto, para conseguir cajitas de perlas oscuras. Esta es una de las maneras de farmear perlas oscuras que hay dentro del juego y que se puede farmear en AFK. Yo tendría que subir el comercio a nivel 100. Porque a nivel 100 las cajitas que puedes sacar, si te tocan, son de 700 perlas. Y hay que tener en cuenta que yo ayer abrí 3 cajitas que tenía que eran de estas de aquí, de 300 perlas. Si en vez de haber hecho el comercio de nivel 70 lo tuviera a nivel 100, podría haber sacado cajas de 700 perlas. Con lo cual, hubiera sacado más de 2 cajas en perlas con esos viajes que he hecho de manera efectiva. Entonces, el tema del comercio, tengo vídeos además en el canal hablando del comercio, explicando cómo subirlo y cómo hacerlo. El tema del comercio hay gente que le flipa y que lo tiene a nivel máximo, que le encanta hacer. Porque además es en manual, se juega en manual, aunque a lo mejor un semi-automático, semi-manual, como lo queréis llamar. Pero se puede jugar en manual si lo queréis. Y es una parte también de Black Desert Online muy importante. El tema de comerciar en el propio juego. Entonces, hay un mundo y hay una cantidad de guías, una cantidad de gente que le gusta el tema del comercio. Y es otra parte súper importante dentro de Black Desert Mobile. Bueno, hemos estado viendo partes muy importantes del juego o pilares básicos. Es decir, hemos visto el comercio, que sería... Bueno, no voy a entrar en la parte de comercio, la parte del océano, la parte del desierto. Hemos visto la parte de la historia y la parte del diario. Que al final estas dos estarían relacionadas. Entonces, todo esto sería contenido propiamente dicho, que hay que ir jugando y hay que ir desbloqueando. Pero luego tenemos muchísimo más contenido que ya sería más específico. Es decir, la parte del camino de gloria, que esto subirlo cuesta un poco sí, porque esto te obliga a estar subiendo tus alters de la cuenta. Tienes que tener al menos cinco alters que tú vayas subiendo y que los tengas lo más alto posible para poder llegar a dónde, a poder hacer camino de gloria lo más alto posible, que es muy importante para sacar el tema del emblema. Tengo muchos vídeos donde hablo de ello. Y otra parte importante de los alters es hacer el tema de las constelaciones. Estas constelaciones, si os fijáis, va por nivel. Yo tengo 183 sumando mis cinco alters principales más el main. Pero como veis, esto se va subiendo. Es decir, lo tengo a nivel 47. Creo que el nivel máximo, creo que es 60, me parece, de cada una de ellas. Entonces, como veis, el juego también os obliga, en cierta manera, si queréis hacer este contenido, que de aquí se sacan un poto sí de materiales súper, súper importantes para subir el equipo, es decir, el equipo principal, todo esto de aquí, lo que es armadura y armas, se necesitan estos cristales, como sabéis, el cristal oscuro puro, que estos cristales en la refinería se hacen básicamente con cristales oscuros avanzados y cristales oscuros normales. ¿Que de dónde los sacamos? Pues sobre todo de las constelaciones. Entonces, por eso digo que es tan importante el tema de subir los alters para hacer este contenido secundario, tanto constelaciones como gloria. Pero aparte de eso, para subir CP tenemos un montón de maneras de hacerlo. Tenemos el tema de subyugaciones, en aventuras, ruinas, también para sacar más materiales para otra parte de equipo. Tenemos el campo de valor para sacar libros para las habilidades. El tema de la isla de los piratas, básicamente para sacar plata, que llega un momento que la plata es súper insuficiente, o sea, es una barbaridad lo que pide de plata. Y el tema de las lágrimas de la diosa, para poder rectar y para poder subir otra parte de nuestro personaje que nos da CP. Entonces, como digo, hay una gran cantidad de contenido que tiene el juego que para ser un juego de móvil, no nos olvidemos que es un juego de móvil, tiene una burrada. ¿Qué ocurre? La gente que llevamos jugando desde el principio, aunque hayamos hecho paradas en el camino de unos meses, ya le hemos dedicado muchísimas horas y puede que lleguemos a un punto que digamos, el juego me aburre, el juego ya no me aporta nada. ¿Por qué? Porque llevamos mucho tiempo dedicándonos a lo mismo. Pero para jugadores nuevos que nunca lo hayáis probado, que hayáis estado viendo un poco por encima Black Desert Online, que veáis vídeos de gente que está jugando a Black Desert Mobile en YouTube, y os llame la atención, el juego tiene muchísimo contenido que al principio os va a abrumar. Entonces, tomarlo con calma, pero que sepáis todo el contenido que puede llegar a tener. Esto es contenido a grandes rasgos y contenido principal que os he hablado. Ahora, por ejemplo, lo último que han puesto es el Hada. Conseguir subir el Hada es una barbaridad lo complicado que es. Fijaos, aquí me pone 44 de 90. Eso quiere decir que yo ya he hecho 9 intentos de subida. Y la tengo a nivel 2. ¿Dónde está? Nivel 2, ¿dónde tengo mi Hada? ¿Por qué no me pone? ¿Dónde me pone el nivel del Hada? Os digo que la tengo en nivel 2. ¿No me dejas subir? La tengo a nivel 2 el Hada. Con eso os lo digo todo. Y tengo 9... Es decir, la parte que veis aquí, ese 90 implica cada intento de subida son 10 puntos que te dan que puedes llegar a conseguir. Con lo cual, estos son 9 intentos de subida. Y la tengo a nivel 2. Con lo cual, sí, la tengo a nivel 2 porque es de color verde. El nivel 3 es de color azul. Entonces, por eso os digo, el Hada es lo que han puesto ahora. Y hay una barbaridad. Pero una barbaridad inmensa de contenido. Aparte de esto, podemos añadir ya lo último, o prácticamente lo último, el tema del farmeo. Es decir, si yo me vengo aquí, a ver si lo encuentro. ¿Dónde está el tema de...? Espera un momento. Aquí. En inventario, o sea, perfil, ¿vale? Quitamos el inventario y lo ponemos aquí. Fijaos. Recolección, tala, extracción, pesca y excavación. Es decir, esto es otro punto que tiene el juego de subir. Cuanto mayor nivel tengamos de una profesión en concreto, mejores materiales vamos a recolectar. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, yo tengo aquí, esto de aquí, el rubí de Beluki, que esto se emplea para hacer un atuendo determinado. Yo este lo he comprado en el mercado. Yo todavía no he conseguido farmear ninguno. No se impiden algún nivel mínimo de farmeo o simplemente es por el RNG. Pero hay determinados elementos que, sobre todo, están en el campo, ¿vale? En la zona del campo. Hay determinados elementos que tus trabajadores van a traer en función del nivel que tú tengas de recolección. ¿Cómo se hace esto? Pues recolectando. Tú lo pones en automático, te vienes aquí, le das, perdón, aquí a recolectar lo que quieres. Tala, pico, farmeo de plantas, or, en general, recoger. Y va subiendo tu nivel. ¿Qué usa eso? No, pues eso usa los puntos que tenemos aquí de aguante, ¿vale? Que este aguante es lo mismo que tenemos en el plan de ser online para hacer este tipo de tareas. Con lo cual, esto de aquí es otra parte más contenida que tiene el juego, que de hecho hay una tabla. Fijaos, si nos venimos a profesiones, fijaos. Hay una propia tabla para el tema de las profesiones. Para que veáis que hay gente que el juego no le llama la atención solamente por el CP, sino que le llama la atención por el tema de los farmeos. Black Desert Online es un juego que hay una parte del juego que tú te puedes dedicar a ser life skiller. O sea, perfectamente te puedes olvidar de todo el juego y dedicarte a farmear, craftear y tradear. Importantísimo. Un MMO que te dé esa opción de no tener que centrarte en el propio juego, de ir a matar, ir a conseguir según qué equipo, sino que puedes tener tu equipo específico. Que de hecho en este lo tenemos. Si yo me vengo al armario, vais a ver que yo tengo el traje de Benefil. ¿Qué es lo que da? Fijaos, recuperación de aguante automático más 50%. Yo lo llevo equipado, lo que es el efecto, con lo cual lo tengo puesto. Luego tala, recolección, extracción y pesca de trabajador más 20%. Este traje, si yo le aplico la apariencia, es el mismo que tenemos en Black Desert Online. Y este traje se pone para trabajar las materias primas en Black Desert Online, que te salgan de manera más rentable y consumas menos aguante y consumas menos energía, etc. Pues en el mobile este también lo tenemos. Pero aparte de esto, tenemos más trajes. Muchos más. Es decir, vamos a verlos para que veáis que la parte del farmeo en el juego es muy importante. Como veis, tenemos el traje de Benefil, que sería lo que os decía. Pero luego tenemos, por ejemplo, el traje de Doma. Tiempo de reutilización de salto espacial, menos 20%. Probabilidad de capturar un caballo. Es decir, si lo que quieres es capturar caballos, que también se puede hacer, este traje es el que necesitas o el que te va a ayudar a conseguir mejores resultados. ¿Necesario? No. Sinceramente no lo veo necesario. ¿Lo quieres tener por estética? Me parece una chulada. Luego tenemos el traje de pesca, que es este de aquí, que en múltiples eventos lo han estado regalando. Que la parte de pescar es importante. Coges comida, o sea, coges tema de pescados para comer, pescados para entregar y cambiarlo por materiales para mejorar tu barco, etc. Entonces este es un traje que, como veis, te da una experiencia, un consumo de aguante reducido, etc. Luego tenemos también el traje de camuflaje. Velocidad de tal, extracción y recolección más 30, experiencia de tal, extracción y recolección más 50. Es decir, te da una serie de beneficios para el tema de profesiones, en este caso, y el tema de también el aguante. Y luego tenemos el traje del desierto. Esto, cuando lo llevas puesto y tú estás en el desierto y haces PVP con alguien, ese alguien no ve quién es. Experiencia de excavación, consumo de aguante. Al equipararse se aplican los siguientes efectos. Excavación en el desierto, más 50%. Consumo de aguante al excavar en el desierto, menos 20%. Y en Black Desert Online te da el efecto que os digo, no aparece el nombre de tu hermandad ni aparece tu nombre. No sé si en el juego, si en el Mobile Lord aplica lo mismo, porque yo no lo tengo. No sé si aplica lo mismo, pero esto es una manera de ir al desierto a hacer PVP o a matar gente o a farmear gente. Y que no sepan quién ha sido. Con lo cual no le pueden declarar guerra a ninguna hermandad ni pueden buscar al personaje para tomar represalias. Me parece, oye, que si te gusta el PVP y eres un puta, pues el traje está muy bien. No sé si ese efecto también aplica en Black Desert Mobile, pero en el online es como os digo. Entonces, como veis, el juego tiene, volvemos a decir lo mismo, es un juego de móvil. Puedes mirar todo lo que tiene. Evidentemente, cuando llevas 6 meses jugando ahora mismo, puedes estar cansado. Yo he estado jugando 4 meses seguidos al juego y llega un momento que necesito un descanso. A lo mejor estaré un mes, mes y medio sin jugar y luego volveré. Pero como todo, o sea, esto pasa como todo. Si te tiras 6 meses comiendo espaguetis o comiendo lentejas, llega el momento que estarás hasta los cojones de comer espaguetis o comer lentejas y carras otra cosa. Pues esto es exactamente lo mismo. ¿Qué ocurre? Que dentro de los juegos y viendo un poco todo el mercado móvil que hay, o sea, todo el mercado de juego para móvil, me doy cuenta que esto es de lo mejorcito o es, os diría que entre el 90 y el 95% de los juegos de móvil que se quieren parecer a esto, entre el 90 y el 95 se quedan por el camino. Solamente puedes encontrar un 5% de los juegos que se pueda asemejar o que tenga similitudes en cuanto a contenido, en cuanto a gráficos, en cuanto a opciones de personalización, opciones de juego. Es decir, hay muy poquitos juegos a día de hoy en el mercado que le puedan hacer sombra, habla de ser mobile. Entonces, es para probarlo. Yo al menos lo probaría, le daría un tiento y lo probaría, sobre todo para los que estéis indecisos. Y en cuanto a clases, me podéis hacer la pregunta de qué clase os recomiendo. No recomiendo ninguna. Recomiendo que disfrutéis con la clase que os guste. A mí me gusta esta y no es la que está más OP del juego. Entonces, estoy jugando con una clase que realmente me gusta. Perdonad, dejadme que me ponga el atuendo que no lo tengo puesto, que es este de aquí, que me lo compré el otro día. Y me parece una cucada. Entonces, lo que os digo, el juego cuenta con muchísimas cosas y es un juego para disfrutarlo, pero en el tiempo. O sea, no penséis que en tres meses vais a estar OP. No, no. O sea, para estar en 37K, yo vivo jugando desde que salió. He tenido algún parón que otro, pero de casi tres años que lleva el juego, en diciembre hace tres años, de casi tres años habré estado tranquilamente dos años, dos años y dos meses, dos años y tres meses mínimo, mínimo, jugándolo. Entonces, tomároslo con calma y sobre todo disfrutarlo. Es un juego AFK de gestión de cuenta, ¿vale? Puede ser un minijuego de Plattecer Online, pero si os gusta este tipo de temática en la que hay un modo auto que vosotros lo podéis dejar todo el día farmeando y luego, con todos los materiales, vosotros gestionáis la cuenta y en momentos determinados, con la hermandad, queréis ir a PvP, con la hermandad podéis hacer cosas en PvE, montáis y estáis en in-game, podréis hacerlo, ¿vale? Eso es, a grandes rasgos, Plattecer Mobile. No sé lo que habrá logrado el vídeo, no me quiero extender mucho más. Simplemente quería haceros esta reflexión para que sepáis todo el contenido que tenemos a día de hoy, a finales del 2022, estamos hablando, tocando el tercer aniversario que será en diciembre y en diciembre los eventos será un momento excelente para o empezar o volver en diciembre. ¿Por qué? Porque tendremos todos los eventos tochos, que son los eventos más tochos que se hacen durante el año. Evidentemente, se junta la Navidad con el aniversario del juego, con lo cual son eventos muy buenos. El año pasado fueron unos eventos espectaculares, todo lo que regalaron y todo lo que dieron. Y es un juego, por lo menos, para intentarlo. Así que, gente, me despido. Muchas gracias por aguantarme un vídeo más, que hoy os he dado una buena chapa. Nos vemos en futuros vídeos. Un saludito y hasta luego. Chao, chao.